¡Palmitas! ¡Palmitas! ¡Palmín! ¡Palmitas! 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 Todas las flores que hay en el monte se le envidia Se le envidia porque no hay otro Es hermoso que es supercalimosa que sepa regalar El dolente que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La trenza al viento y una manita en la cadera Supercalimosa es un baby parecido al del sexe del libre también Esa es mi abuela, sabe decir, los chicos del monte en cuantito la ven Si a los setenta la baila así, lo que ha sido en antes Una corzuela lujosa de aquí, dejé nomás Como nube en el aire quedó el polvo agral Hojita y todos los flecos de luna, la chacarera ¡Muchas gracias! Muchas gracias, sueño, otro sueño cumplido para mí Muchas gracias Yo cantaba a veces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!